Hola, mi nombre es Juan González. Yo le doy las gracias al abogado Rafael Gómez por haberme ayudado acá en la corte. Estoy muy contento con el trabajo que realizó conmigo. Estoy muy satisfecho y le recomiendo al abogado Rafael Gómez para cualquier tipo de caso. Gracias. Vamos a verlo. Y que no me corrona.